Hola desde el segundo, es el tercero, ya están poniendo las celdas solares que también funcionan como techo, entonces es una sola pieza que hace las dos funciones, mucho más eficiente, aquí están las demás que necesitan poner, todo el cableado, que emocionante la casa va a producir su propia electricidad, no va a costar un centavo, ya en estas épocas que está tan caro todo, en estas épocas que la electricidad está tan cara, esto va a ser de gran ayuda para vender la casa, saludos desde acá arriba, me bajo, no me gusta estar acá arriba. Hoy nos entregaron estas, que son las columnas que se le van a poner para el techo del carport, entonces como un tipo de garage digamos, es la puerta de la puerta por la que estamos entrando, porque todo está cerrado, pero como se ve, ya estamos poniendo las ventanas y todo se ve bien bonito. Si vemos desde este lado, todo esto se va a rellenar y va a ser el jardín claro, este es el famoso carport, hay que poner el techo, miren qué bonito. Estas ventanas son de la sala, con esta puerta doble para poder salir a tu jardín, más ventanas y todo esto, le da una luz preciosa allá adentro. Mira gordito, así van a poner las columnas en el hueco que hicieron. Te amo gordito, te amo mucho y estoy teniendo cuidado. Mira, ahora la van a acomodar, ahí está. Mira gordito, están trabajando con la máquina. Están abriendo los huecos para poner las columnas del garage. Y ya empezaron a aplanar el terreno de la parte de atrás de la casa para el jardín. Así es como se ve por dentro, entramos por aquí. Esta va a ser una puerta para exterior, que todavía las tenemos que comprar. Aquí va a ser la entrada, aquí está todo, bueno, la entrada secundaria, digamos. Aquí está todo para tener el cuarto de lavado, a una pared. Esta va a ser la puerta exterior, que entonces escoge una puerta bien bonita. Aquí tenemos todavía las ventanas y la puerta que tenemos que poner, la puerta del balcón que te supone ahí arriba, pero tenés un problema. Aquí va la escalera y todavía no está. Estamos viendo cómo la subimos, va a estar entretenido porque queremos empezar hoy. Y estamos poniendo ventanas. Este va a ser un pequeño cuarto slash oficina, lo que quieran hacer los que compran la casa. De aquí vas a pasar. Y todo esto va a ser un espacio abierto, donde la idea es que aquí esté la sala, tu salida al jardín y al fondo la cocina. Va a ser un espacio abierto, precioso, grande, mucha luz, ventanas por todas partes. Y lo que ven aquí, estas son tablas de yeso y tablas de madera comprimida. Y estas van aquí en la pared. Primero se pone aquí el aislante. Se pone un plástico que va desde arriba hasta abajo, abajo del piso. Y es para poder aislar la humedad, etc. Posteriormente, se ponen estas tablas para mantener todo en su lugar. Y las tablas de yeso, que es lo que cubren las paredes finales. De ahí pintamos y ya. Y ya bueno, y ya suena como de... Ya casi queda, pero no falta mucho. Hola Puffins, les voy a contar cómo va la casa. Este es el carport, que es como una especie de garage, pero nada más lleva un techo. Y ya va a ir a un lugar para guardar las cosas. La casa por afuera ya está. Fuera de que ahí le vamos a meter unas ventanas, porque se ve un poco rara la pared así. Y vamos a entrar para que vean cómo va por dentro. Ahorita es donde estamos trabajando. Ya se puso este material para aislar del frío en todas las paredes. También hay aquí en el techo, como pueden ver. Y lo que se hace posteriormente, se cubre de este plástico de techo a piso. Oh, wow. Para cómo se llama, para aislar. Y se ponen estas maderas, que son las que estamos poniendo ahorita. Sobre estas maderas van a ir estas tablas de madera compacta. Y posteriormente, yeso. Y ya, las paredes están. Ya empezamos a hacer las paredes aquí internas. El piso aquí abajo ya está. Falta poner estas maderas, que se las voy a enseñar acá arriba. Todavía no tenemos escaleras, como pueden ver. Y aquí arriba, como verán, ya está casi todo este piso, excepto ahí. Y estos huecos es para poner, ahí van a pasar las mangueras con agua caliente para calentar la casa a través del piso. Aquí ya también está la parte de aislar, excepto las partes donde vamos a meter las ventanas que les conté. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. El techo también ya tiene su aislamiento. Ahí va a haber una compuerta para poder subir y revisar. Entonces, ahí vamos. Ahí vamos, vamos para adelante. Nos vamos a trabajar. Nos vamos a trabajar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todos con papá. Buenos días, queridos Puffins, y bienvenidos al canal Los Puffins. Él va manejando, entonces no se puede desconcentrar. No mucho. No mucho. El día de hoy lo vamos a acompañar al trabajo. ¡Yay! Vamos a la construcción de la casa que hoy iba a estar solo y dijimos, mira, de todas maneras, no pienso ir tantas horas hoy. Vámonos en familia, nos llevamos a la bolita y va a estar entretenido. A ver, para que vean lo que hago y cuánto llevamos de la casa, cómo va adelantada. Lo que falta. Me da mucha emoción. Síguenos al recorrido. Ya llegamos a la casa. Sí. Taran, taran, taran. Ya llegamos a la casa Puffins. Están trabajando enfrente, hay mucho ruido. Están poniendo cemento en la casa de enfrente. Y como verán, por afuera ya estamos prácticamente listos. ¿Qué son estas vigas? Esto es porque tiene un error de diseño el carpo. Esto está muy delgado. Ok. Pero la compañía Carledin, que es la que nos vendió todo el material que fue la que diseñó el carpo, son los que tienen que responder. Entonces, ellos son los que van a arreglar este problema. Esto ahorita es soporte porque si no se cae. Ok. Entonces. Faltan poner un par de maderas ahí. Puertas ya las pedimos. Esas ventanas que ven allá arriba son nuevas. No estaban planeadas, entonces las pusimos. Y nos falta poner las maderas alrededor nada más. Como las que llevan acá abajo. El marco de las ventanas. Ok. Y entremos. Nuestra super puerta de seguridad, miren. Hay un sombrero aquí. Bueno, un casco. Un casco, sí. ¿De quién es? Ah, lo tenemos por si vienen a revisarnos. Si estamos allá afuera trabajando en el andamio. Ah, ¿necesitas tenerlo? Eh, depende. Ok, ya a ver. Explícame la casa. O sea, estoy entrando por la parte. Esta es la puerta de atrás, digamos. Donde te estacionas y puedes entrar directo. Esta va a ser la lavandería. Ok, muy buen tamaño. Sí, aquí están justo los desagües para la lavadora. Y porque necesitas tener agua para lavarte las manos. Esta es la central de agua. Se abre desde el otro lado. Pero por aquí puedes cerrar el paso de agua. Y de aquí se manda el agua a toda la casa. Este es el drenaje del baño de arriba. ¿Está muy amplia la lavandería? Sí, es para tener espacio y poder entrar y dejar cosas. Aquí estás directo a la cocina. La idea es que puedas entrar del súper con las bolsas y llegas directo a guardar a la cocina. Ok. La cocina, como va a estar planeada, es, aquí va lavatrastes, fregadero. Esto es una pequeña repisa nada más. ¿Una repisa? Bueno, o sea, va a ser parte de la cocina, pero no es... Ah, ok. Aquí tienes un espacio de trabajo con cosas arriba para guardar, estufa, con horno abajo, microondas empotrado por aquí y una mesita que va a ir acá. ¿Y dónde va a ir la...? Refri y congelador van de este lado. Ok. Esto era para una isla, pero no vamos... Para la electricidad, pero no la vamos a poner porque nos come la cocina. Ok. Entonces, por eso fue que nos decidimos por la mesita de aquí. O mejor, una mesa en L, en vez de una isla en medio. Ok. ¿Pero va a ir empotrada junto con la cocina? Va a ir... Digamos que la cocina... O sea, va a ser como parte de la cocina, pero aquí tienes una mesa en L. Ok. Es para salir al jardín. Aquí afuera va a haber un altán. ¿Cómo se llama? Una... Una terraza de madera. Una terraza de madera. Qué bonitas ventanas, dan mucha luz. Sí, y dan mucho más cuando quitamos los plásticos. Claro. Esta es a la cocina. Estos plásticos, como ven, es un solo plástico que cubre para aislar. ¡Guau! Entonces... Aislar del frío, del calor... Humedad. Humedad, ok. Para el frío tienes aquí adentro aislamiento, pero este es para la humedad. Y está en el techo, en todas las paredes. Ya, cubre todo. Y luego cortas esto para que se vean las ventanas. Sí, allá arriba les puedo enseñar, pero cortas aquí, así. Y entonces esto lo pegas y le pones un techo especial. Ah, ya, ya, ya. Y lo pegas hacia los lados, como para terminar de aislar. Pero como vamos a pintar con spray, estamos considerando no quitarlo ahorita para poder pintar todo. Sí, que no se manchen las ventanas. Exacto, ya quitamos unas arriba, pero esas las podemos tapar. Cuéntanos, ¿de estas maderas? Sí, esta es la pared. Como se arma es... Les enseño por acá, de este lado. Primero armas una estructura con estas maderas. Armas toda la estructura de las paredes. Luego pones esto de madera comprimida. Y posteriormente metes estos yesos, como lo hicimos en la pared de ella. ¿Aquí? Sí. Aquí se ven las tres capas. Es la madera. La comprimida y el yeso. La comprimida y el yeso. Que la comprimida, su principal función es que puedas colgar cosas. Ah, sí. O sea, como volar la tele y poner repisas. Sí, porque en esa madera es donde metes el tornillo. Sí. Ok. Podrías poner solo yeso, pero no puedes colgar nada en la pared. Ah, porque se viene abajo. Exacto, porque el yeso no lo aguanta. Oh, wow. Y aquí ya nada más falta poner un recubrimiento, un rezanador, perdón, espacel en sueco. Lijas y pintas. ¡Qué maravilla! Y después de pintar, como vas a pintar, ya pones el piso. Ok. Este es un guardarropas. Está muy amplio. Sí. Entrando para que puedas colgar aquí todos los abrigos, poner tus zapatos, etc. Sí, perfecto. Aquí en la entrada va a haber, todo el piso es de madera, pero aquí en la entrada va a haber piedra para que puedas entrar con zapatos mojados por la nieve. Esta sería entonces la entrada principal. La entrada principal que lleva una puerta aquí y una segunda puerta pequeña aquí para poder abrir todo y poder meter muebles, etc. Ajá, que sea más amplia. Este es un baño aquí abajo. Aquí va la regadera, escusado y el trono. También está muy amplio. Con su ventanita, pero de las que no se ven. ¿Es ventanita del amor? O sea, ¿sí se puede abrir? No, no se puede abrir, pero como verán, tenemos buena ventilación. Ah, ok. Sí, no, muy importante. Por esto es la convivencia. Este es un... ¿Y este espacio está muy amplio? Sí, todo esto es de entrada, pero es que aquí va la escalera. Ah, ok. La escalera empieza de aquí, va para aquí y la abuela es para allá. Sí, es como la típica casa sueca. Sí, eso. Les encanta tener sus escaleras en la puerta. Y allá arriba es donde está el master bedroom, el cuarto principal, que tiene su walk-in closet, su baño propio con tíner, con pegadera, y otro cuarto y una segunda sala. Bien, y entonces decías que este es un cuarto... Este es un cuarto que depende de la cantidad de gente en la familia. Puede ser utilizado como cuarto, puede ser utilizado como física. O lo que quieras. Sí, está muy bien. Y la idea es que arriba está el cuarto principal, un cuarto pequeño, pero el espacio está diseñado para que se pueda armar un tercer cuarto allá arriba. Nada más pones una pared falsa allá. Ok. Ahorita lo que tengo que hacer es poner estas maderas, dependiendo la pared, porque necesitas descansar esto aquí, porque si la agarras solo de acá arriba... Sí, se pandea. Se pandea, Isaac. Necesitas tener también soportes aquí. Y el mini ayudante del día de hoy. Él es estar feliz aquí. Muchas cosas divertidas. ¿Está divertido, Dani? No, nada. Acá arreglenlo, señor, por favor. Aquí. ¡Wow! ¡Gracias! ¡Gracias, Daniel! ¡Qué cansado estuvo, ¿verdad? ¿Por qué, hueco, casi te caíste? Por este. ¡No! Allá arriba, ojo no estaban estas maderas, no había piso. ¡Oh, no! Pisé ahí en medio y atravesé mi pierna también aquí abajo. ¡Qué peligroso! Pues el trancaso. El recuento de los baños. No, ya, ya se bajó mucho. ¿Ya? Pero trae una bola aquí. ¡Ay, sí! Esa es la guía que haces para cortar dedo. Ok. Ya ves, me pone nervioso. Ok, vente. Estamos, ir adentro. ¡Vamos! ¿Vives? Sí. ¡Guapísimo! Mi amor. Se pone nervioso y se le cae. ¿Entre? Acá hay unos. Dani tiene unos. Sí. ¡Wow! Eso, eso, destruye todo. Eso. ¡High five! ¡Daniel! ¡Y acuérdate! Por fin de darnos like si te gustó. Déjanos tus comentarios. De chismecito, preguntas. Sugerencias. Y suscríbete al canal. ¡Bye! Aplausos